Hola a todos, soy el maestro internacional Jorge Rosito. Bienvenidos al tercer resumen del Abierto Internacional de Río Negro, aquí en la ciudad de Chipoleti. Vamos a ver hoy partidas de la quinta y la sexta ronda. Vamos a comenzar con una partida del maestro internacional Ernesto Real de Azúa, quien además posee dos normas de gran maestro, enfrentando a María José Campos, quien es una de las mejores jugadoras del país. Así que vamos directamente con esta partida. Ernesto abrió con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y entramos en una ninso india luego de alfil B4. Ernesto elige la variante muy interesante con A3, la variante Samish, alfil por C3, B por C3. En esta posición ya el blanco tiene pareja de alfiles, pero tiene un problema en la estructura, ya que posee los peones doblados en C3 y en C4. Las negras eligen la variante con caballo C6, C5 es una de las variantes más conocidas en esta posición, pero caballo C6 es una jugada muy muy interesante. Las blancas juegan F3 para controlar el centro con E4, continúa B6. Ahí vemos que ya la idea de las negras va a ser apuntar al peón de C4, E4, alfil A6, alfil D3 y caballo A5. Las blancas lo defienden al peón con D2. Y aquí un momento muy muy interesante. María José juega D6, que es una jugada muy razonable. Está muy bien, pero parece ser que la jugada C5 es la mejor opción para las negras. Seguiría alfil E3, D6 y ahora caballo A3. La cuestión es que si el blanco juega F4, ahora el alfil N3 bloquea a la dama en la columna E y las negras tienen la opción de jugar alfil B7 atacando el peón de E4. El blanco debería jugar D5 y ahora atrás E por D5, C por D5. Y en roque las negras van a jugar torre 8, dama E7 y tener mucha presión sobre el peón de E4, logrando una mejor posición. Con lo cual, en este momento, lo mejor para el blanco es caballo H3. Las negras juegan dama C7, todos los cañones apuntando a C4. El blanco tiene que hacerla tímida, torre C1, para defender el peón. Y luego D5, la posición parece igualada. Vamos a ver lo que ocurrió en la partida. Al lugar de C5 dijimos que las negras jugaron D6. Las blancas respondieron con F4. Y aquí realmente viene un momento, el momento importante de la partida. Viene acá el error de las negras. A ver, José hizo el movimiento C5. Vamos a ver que ahora esta jugada le trae inconvenientes. Pero es impresionante la jugada que propone el módulo aquí. Una jugada muy difícil para un humano, porque en realidad no es una jugada sino un plan. Vamos a ver lo que propone aquí el módulo. Es realmente fascinante. Las negras juegan D5. Una jugada que a priori uno descartaría, porque claro, el blanco puede capturar. Y parece que es un peón de menos por nada. Pero las negras tienen D7, amenazando peón por. Entonces el blanco continúa con D6. Las negras capturan D6. No solo quedan con un peón de menos, sino con un peón débil. Aislado en E6. Las blancas desarrollan un caballo F3. Enroque. El blanco instala el caballo en E5 defendiendo el peón de C4. Pero veamos ahora la dinámica, digo bien, que tiene el negro tras torre a D8. Seguiría en roque. Ahora el negro se deshace del caballo centralizado blanco. Cuando el caballo D7. Torre 1. Se cambian los caballos. Y ahora surge la jugada C5. Y ahora gran presión en las casillas C4 y D4. Las blancas capturan finalmente el peón de D6. Pero tras C por D4. C por D4. Al fil por C4. El negro finalmente llega a la igualdad. Una variante realmente impresionante. Muy difícil, lógicamente, de encontrar en el tablero. Vamos a ver lo que ocurrió en la partida. Luego de F4 vino C5. Siguió caballo F3. C por D4. C por D4. Y Torre C8. Lógicamente apuntando al peón de C4. Pero ahora. El problema es que. El blanco. Tiene el poderoso avance E5. Claro está que una jugada. Mucho más conservadora. Como caballo D2. No va. A ser efectiva en este momento. Porque las negras. Juguan D5. C por D5. Al fil por D3. Dama por D3. C por D5. Y contra E5. El negro puede instalarse con el caballón E4. Ya que el blanco no puede capturar el peón. Porque surge caballo B3. Ganando pieza. Ya que ataca a la torre y al alfa. En fin. Entonces. Entonces. Volvemos a la partida. Ernesto avanza. El peón E5. Y aquí. Otra imprecisión. De las negras. Parece que lo mejor es jugar caballo. G4. Si bien el caballo no está muy feliz en esa casilla. Permite al negro enrocarse. Una variante posible puede ser F5. Lógico. Avance de peón. Ruptura. Para abrir la columna F. D por E5. F por E6. El negro llega a enrocarse. Y después de enroque. La ventaja. Es. De las blancas. Pero. Al menos el negro aquí. Ha podido enrocarse. Y tener algo de lucha. En la partida. Esto no va a ocurrir. Porque el caballo fue a G8. Y ahora F5. Viene con más fuerza. No es posible el enroque. E por F5. También parece una imprecisión. Vamos a ver qué ocurrió. Otra posibilidad aquí. Parecer como es el último. Jugar al fil por C4. Pero. Después de F por E6. F por E6. Y enroque. Se abre la columna F. Caballo E7. Y después de los cambios en C4. Y caballo G5. Vemos que es muy poderoso el ataque a blanco. Amenazando a caballo F7. Caballo por E6. Parece muy difícil de sostener. Esta posición para las negras. Vamos a la partida. Fue E por F5. Siguió E por D6. Hacke descubierto. Y ahora. Las negras quedan sin enroque. Sin coordinación. Y después de C5. La posición. Parece estar perdida. Se cambiaron. Alfil es en D3. Peones en C5. Vino el caballo B7. Enroque. Y ahora el blanco va a tener mucha presión. Por la columna F. Caballo por C5. Dama por F5. G6. Queriendo llevar el rey a la casilla G7. Dama E5. Dama E5 provocando el avance del peón. Para debilitar la séptima. Rey G7. Y ahora. Gran jugada de Ernesto. amenazando un mate tremendo en F7. Lógicamente no se puede capturar el caballo por el mate. Con la dama en esa casilla. Caballo E5. Siguió. Torre C7. El blanco puede. En este momento capturar la torre. Pero. Prefiere jugar al fil E3. Desarrollando el alfil. Caballo B7. Y en esta posición así. D por C7. Momento en el cual las negras tuvieron que rendirse. Una posible variante. Sería capturar la dama en D5. El blanco corona. Caballo E7. Dama E3. Dama por E5. Y torre Ae1. El blanco tiene. Material de más. Y un ataque fortísimo. Una partida muy interesante desde el punto de vista teórico. Y sobre todo en ese momento con el D5. Propuesto por el módulo. Que parece que le da buen juego a las negras. Vamos a pasar ahora a la partida de la sexta ronda. Este torneo. Es realmente. Sorprendente por la gran calidad de los jugadores menores de 15 años. Vimos en el video anterior. La partida. El empate de Joaquín Fiorito. Ante el número uno del torneo. Sandro Domareco. Y hoy vamos a ver. A su hermano. Francisco. Alias Panchito. Enfrentando al número dos del certamen. El gran maestro Alan Pichot. Francisco tiene 11 años. Y es el actual campeón argentino sub-2. Vamos a ver qué ocurrió en esta partida. Antes de comenzar con el análisis de esta partida. También quiero mencionar que Faustino Oro. De tan solo 8 años. De tan solo 8 años. A quien tengo el placer de poder entrenar. Venció a la flamante. Pentacampeona argentina. Florencia Fernández. Y bueno. Hay una gran cantidad de chicos. Podemos nombrar a Ilan Snyder. A Candela Francisco. Que es con 15 años la actual sub-campeona argentina superior. Bueno. Una cantidad de chicos impresionantes. Así que bueno. Estamos realmente muy felices aquí en Chipoleti. Podiendo ver el futuro que tiene el ajedrez argentino. Vamos a ver la partida de Francisco. Francisco abrió con e4. Una siciliana. Que comienza haciendo Neidorf. Pero después de alfil e2. Que era la jugada predilecta de Karpop. En esta posición. En lugar de e5. Que es la jugada que lleva a una Neidorf. Alan. Se decanta por e6. Entrando en una Scheveningen. Sigue f4. Caballos e6. Y en este momento. La jugada más teórica. La más conocida es. Alfil e3. Pero. Francisco elige. Alfil f3. Dama c7. Y el plan con la captura en c6. B por c6. A priori esto parece. Ser bueno. Para el negro. Porque bueno. Va a llegar a d5. De hecho después de enroque. Llega a d5. Continúa re h1. Siempre una jugada útil. En este tipo de posiciones. Jugada de profilaxis. Alfil e7. Y ahora captura. En d5. Aquí las dos jugadas. De peón son posibles. Las dos capturas de peón. Son posibles. Por ejemplo. C por d5. Alfil e3. Y enroque. Parece ser. Una buena porción para las negras. Siempre es una porción. Claramente de lucha. Pero Alan elige. La captura con el peón e. Que también está bien. Se queda con los peones colgantes. Alfil e3. Enroque. Y caballo 2. Mejorando el caballo. Que estaba. Haciendo poco. En c3. Lo quiere llevar claramente a d4. Alan juega alfil b7. Y quiere. Hacer c5. Si el negro llega a c5. Va a tener una posición. Bastante promisoria. Pero. Buena jugada. Aquí de panchito. Jugando c4. Haciendo profilaxis. Contra ese. C5. Alan captura. Y viene dama c1. Queriendo recuperar. Ese peón. Caballo de 5. Menazándolo alfil. El alfil se retira. A g1. Alfil d6. El banco recupera el peón en c4. Pero. Ahora Alan come el peón de f4. Con lo cual. Queda con un peón de más. Y aquí. Las blancas juegan caballo de 4. Jugaba muy interesante. Amenazando el peón de c6. Puede en algún caso. Tal vez. Intentar un salto f5. También era muy. Interesante esta variante. Jugar caballo. Por f4. Alfil por f4. Poniendo presión con b4. El blanco. Si bien tiene. Un peón de menos. Parece estar en una posición. Bastante razonable. Las blancas juegan entonces caballo de 4. Caballo de 5. Vuelve con su caballo Alan. Torre a c1. Y. Mucha versión sobre el peón de c6. Caballo de 7. Y alfil h5 amenazando ahora al peón de f7. Seguramente. G6. Sería una jugada razonable para las negras. Alfil f3. Y a5. Esto parece interesante para las negras. Siempre es una partida de mucha lucha. Alan elige en este momento caballo de 5. y las blancas recuperan el peón tras caballo por c6. Torre a c8. Dama por d5. Alfil por c6. Y ahora es el blanco el que pasa a tener un peón de más. Jugando alfil por f7. Rey h8. Y aquí un momento sumamente interesante. Nuevamente un momento donde la máquina encuentra el camino. Aquellos que estén entrenando pueden, si quieren, frenar el video e intentar encontrar la solución. Es realmente muy difícil. Pero bueno, es bueno para entrenar. Así que vamos a ver cuál es la mejor opción para el blanco. En la partida. Panchito jugó dama c4. Que parece una jugada sumamente natural. Pero vean esta variante que bonita. Dama e6. Las negras juegan dama b7 con la intención de dar mate en g2. Y ahora esta jugada. Dama e2. Muy difícil. Porque uno a priori dice, bueno acá perdí una pieza. Me juegan torre por f7. Pero la máquina encuentra la extraordinaria torre por c6. Hay problemas en la octava. No puede lógicamente capturar la torre por dama e8 y el mate en la casilla f8. Con lo cual el negro tiene que hacer dama por c6 y después de torre por f7. El blanco tiene un peón de más en el flanco dama. Torre en séptima y si es clara ahora la ventaja. Lógicamente, como dije, es muy difícil de ver esto con el reloj en marcha. Vamos a ver qué ocurrió entonces en la partida. Después de rey h8 vino dama c4. Alfil por g2. Rey por g2. Dama b7 jaque. Dama d5. Dama por b2 jaque. Rey h1. Torre por c1. Y se arriba a este final de dos alfiles contra torre y peón. Alfil d5. Torre f1 clavando al alfil. Dama c6. Dama d8. Y ahora se cambian las damas. Y en este final, luego del cambio de damas, la posición ya está muy igualada. Alfil c6. G5. Intentando centralizar el rey. El blanco también lleva su rey al centro con rey g2. H5. H3. Torre d2. Rey f3. Rey f6. Alfil e3. Torre a2. Intentan las blancas capturar el peón de a5. Pero después de torre c2. Alfil e8 que amenaza ahora el otro peón torre. En este caso el peón de h5. Ahora las negras. Repite en posición. Con los jaques. De esta manera. Rey g2. Y después de torre c2. Fue tablas. Realmente una excelente partida de Francisco. Que ya nos demuestra su talento. Todo su potencial. Así que bueno. Estamos realmente como decía muy felices. Todos al ver el gran juego. Todos los chicos en este certamen. Mi nombre es Jorge Rosito. Y los espero en el próximo resumen. Un saludo.